Y suena el mac, caco, el que no hace palma no aguanta los trapos, dale dale Firmame fotolo, firmame fotolo, firmame fotolo Me conecto de noche y también de día y no puedo estar colgado, regir todo el día ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me anda internet ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo contaron ayer Hay que matarse al ciber, me mando, hay que pontear una foto, lo hago Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en golpiño Si hay que matarse al ciber, me mando, hay que pontear una foto, lo hago Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en golpiño Dale, dale ¿Quieres las palmas? ¡Hacemos palma! Firmame fotolo, firmame fotolo, firmame fotolo Me conecto de noche y también de día y no puedo estar colgado, regir todo el día ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me anda internet ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo contaron ayer Si hay que matarse al ciber, me mando, si hay que pontear una foto, lo hago Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en golpiño Si hay que matarse al ciber, me mando, si hay que pontear una foto, lo hago Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en golpiño Dale, dale, que en las palmas hacemos forma Quimame fotoló, quimame fotoló, quimame fotoló En el Mac, casco Quimame fotoló, quimame fotoló, quimame fotoló Muy bien, Ciber